¿Qué es el Ministerio de Educación Financiera? En aquellas personas que están vinculadas de un modo u otro a programas nuestros, a servicios, a dispositivos y particularmente a aquellos que tienen o desean tener un monotributo social Mides. Para nosotros esto es un mojón más dentro de un camino de apoyo en capacitaciones, en formación a los monotributistas del departamento. Ustedes lo saben, hemos trabajado ya en años anteriores junto a la universidad y al polo tecnológico. Lo seguimos haciendo en aras de formar y de capacitar a los monotributistas y que no sea simplemente un trámite administrativo que ya de por sí es importante, pero que pueda también ese monotributista después que tiene la posibilidad de, como quien dice, estar en blanco, de facturar, de hacer sus aportes, también de formarse y capacitarse. Así que bueno, lo dejo con Pablo González, Pablo Gastón, déjeme decirle entonces, Gastón González, que va a ahondar un poquito más sobre este tema que, por último, es bien importante en estos tiempos realmente la educación financiera, tiempos de muchas propuestas de consumo, créditos, nos venden bienes y servicios por todos lados de los más variados y está bueno que la gente pueda ir incorporando algunas prácticas de educación financiera y sobre todo los más jóvenes. Ahora sí. Bueno, sí. Bueno, la verdad que muy contento con los talleres que se están realizando en todo el país. Esto es gracias al acuerdo BBVA con Mides. La Fundación de SEM tiene más de 30 años de experiencia dando talleres sobre emprendedurismo, educación financiera, orientación para el futuro para jóvenes y adultos. Y bueno, en este caso ya hemos cubierto casi la mitad del país. Vamos a estar en los 19 departamentos dando talleres a emprendedores. Y básicamente los temas de los talleres van en la importancia de fijarse objetivos, el ahorro, armarse un presupuesto, bueno, los cuidados que hay que tener con el crédito y con los préstamos, de todo eso. Y bueno, incluso algunos consejos para emprendedores, como por ejemplo, no sé, separar las cuentas del emprendimiento y la cuenta personal, tratar de destinarnos un salario, un sueldo personal como emprendedores, de todo eso. Y por suerte lo están llevando de forma muy satisfactoria. Gastón, ¿cuáles son las principales dificultades para los emprendedores, para la gente que quiere emprender? Y bueno, sobre todo para aquellas personas que solamente se dedican a emprender, es muy difícil esto de separar las cuentas, ¿no? Bueno, que tener una cuenta para el emprendimiento, una cuenta propia, separar los números es la dificultad más grande y es lo primero que se remarca, bueno, para que el emprendimiento pueda subsistir.